Pero déjame ver quién te está escribiendo, quiero ver quién estás, quiero ver quién estás, quiero ver quién estás, quiero ver, solamente déjame ver, yo quiero ver quién, quiero ver, déjame ver, déjame ver, si tú no me muestras eso, verás lo que estoy capaz de hacer, o me muestras, o verás en la casa lo que te espera. Quería saber si me pueden ayudar, están agrediendo a una señora en la calle. Gobierno del Perú, el Perú primero.